muy buenas frikis del mundo hola 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 hoy venimos con un vídeo muy interesante y mucha gente pues tenía ganas de saber cómo funcionaba la garantía de devolución de a una tienda china verdad a una tienda china que en este caso van good vale exacto tenía el mi 5 que estaba fallando lo que es el tema de tanto de batería como el conector jack como el que era el otro así el botón el botón home pues no funcionaba y tal entonces bueno es una forma de ver vamos a hacer el proceso de garantía y como me ha ido a mí porque viene todo el proceso vale vamos con los primeros pasos mira mira para tramitar la garantía por lo menos en banggood vale yo lo que he hecho lo más sencillo es meterte en google porque claro si te pones a buscarlo es imposible si no te acuerdas es punto es punto con punto net pues mete el nombre del google y para antes banggood abajo de todo en contact si buscas eso pues te sale abajo del todo contact us contact us o cómo se diga contactar en inglés y fíjate que aquí te viene la página bueno una dirección de correo electrónico se llama c service arroba banggood.com esto es la página de banggood evidentemente se compran banggood si has comprado en el exper evidentemente claro que cada página tiene su propio método pero que es más o menos lo mismo se ve en su página web y buscar el método de contacto que ellos permiten para gestionar la garantía nos vamos a entrar como dice juan en banggood pero que el resto de página web es más o menos lo mismo y sobre todo lo que queremos centrarnos ya no es el cómo se hace la el servicio es qué procesos se están llevando tiempos de espera y todo ese tipo para que se vayan más o menos a lo que enfrenta enfrenta y si compras en china valesa esta página en cuanto yo escribí bueno evidentemente escribir un email a esta página diciéndole el número de pedido de vuestro teléfono o de lo que sea que se vaya roto y decir los fallos que los típicos no yo se lo escribía todo en inglés traducido por google evidentemente el traslator a tope lo que sí le ponía era en español y abajo la traducción en inglés no os preocupéis porque ellos van a responder también usando google traslator evidentemente y que me respondieron ellos pues mira que le enviase un vídeo con los problemas que tenía el teléfono es un vídeo evidentemente un poco bueno un vídeo porque de aquella forma de la grabación y es que claro en ese momento en el momento que grabé el vídeo pues lo que no me funcionaba era el botón de inicio entonces más o menos lo que le enseñé fue eso que le daba el botón de inicio y no hacía ni ni caso no entonces yo les enseñaba y mira eso es el botón que no funciona y claro también les pasaba otra cosa al teléfono que tú también lo viste ya lo hemos comentado alguna vez que se quedaba la pantalla quemada porque claro el botón no funcionaba y a veces pues le daba por ahí y se quedaba la pantalla encendida es como que a veces funcionaba y se quedaba encendida entonces se quedaba como un efecto hosting un hosting efectivamente un host y entonces es una cosa que no para que lo supieran ellos también después de este vídeo como me tiró un tiempo esperando la respuesta no sé cuánto pues ya me falló el jack de audio y me falló también el tema de la batería que se ha hecho eso fue un poco de casualidad dejaste el móvil encima de la mesa y notaste que tiene un pequeño baile y de casualidad te diste cuenta de otro fallo más que estaba arrastrando el teléfono efectivamente porque lo que es la carcasa trasera se me había abierto por un lado es como que se estaba expandiendo y por eso me di cuenta más que nada no puede todo enviarle el vídeo y tal ya me aceptaron lo que es el tema de la garantía eso sí es verdad me dijeron oye el teléfono tiene que estar bien bien cuidado está roto no eso es inevitable pero tiene que estar bien cuidado que no se vea que lo habéis usado para calzar una mesa ni para subir un batén con el coche que no tenga un bombazo en la pantalla evidentemente porque a ver mi teléfono no es que fuera lo más bonito del mundo porque si tiene su rayoncillo en la pantalla pero no estaba raro de uso de diario no estamos hablando un golpe radical algo que se vea fuera de lo normal vamos entonces bueno que tenéis que tener en cuenta eso vale que si tiene algún daño ellos os lo van a facturar el tema del tal no ellos me enviaron un email pues indicándome la dirección a la que tenía que enviar el teléfono está juan chihuahuan room no sé qué sigue una calle una calle ahí la queda con la quinta avenida de mayor si ya no también me especificaba pues que tengo que poner escribir lo que es el la la idea de de compra del producto para que ellos lo que dicen lo que el teléfono y sepan lo que tal una cosa importante que no sé si lo tiene guardado un poco más para adelante pero te lo quiero preguntar ya siempre en la página web me acuerdo que dio unos requisitos que no te cubrían en la garantía si lo puedes decir efectivamente eso en el primer email es importante porque a mí personalmente me chocó bastante que ciertas cosas no las cambiaran a mí me dejó un poquito con la preocupación ya que ni la pantalla ni la placa principal la cambiaban y fíjate pero ya no sé si es por requisito de xiaomi porque según la página web van good se supone que es lo mandan a xiaomi sí sí bueno las palabras específicas al fabricante el fabricante fabricante que entendemos que xiaomi claro pero la dejan tan relativo claro que igual es el distribuidor realmente pero bueno dicen que ni la pantalla ni la placa base la sustituyen porque no entran en garantía es decir que si el teléfono te falla porque no arranca lo que sea claro pues en teoría no entra en garantía es que es muy raro bueno en este caso si entraba porque eran otros fallos no otra cosilla que te decían que no lo envíen ni por agencias de transporte tipo tnt ups dhl porque son malvadas y te meten el tema de aduanas con lo cual y ya lo metemos ya no es en tema de envío sino cuando tú compres y seleccionas dhl o alguna empresa de pecatería que sepáis que tienen gestorías internas y que ellos con tal de ganar dinero de esa forma van a parar el paquete en aduanas para que tú para que tú pagues sus servicios de gestoría y al final te salga el producto más caro así que siempre aviso navegantes siempre que compres en china poner servicio de postal normal el estándar de vuestro país exactamente en el caso de españa y bueno no sé que otros países tendrán el estándar pero eso usar el servicio lento es normal para mí me resultó bastante importante hacer un vídeo de enseñando el número de serie viendo todos los temas el fallo aquí por ejemplo estoy conectando el jack porque si os fijáis arriba no sale el simbolito de que tenéis conectado evidentemente ya ese era el fallo que yo decía que mucho que metiese ese ya pues no funcionaba y bueno viendo también el tema de eso no porque era mi teléfono y que estaba en esas condiciones porque si llega allí y ahora por lo que se ha llegado la pantalla partida puedo decir mira te va a reclamar la averiada de por tu uso no más que por el el fallo del teléfono claro claro entonces bueno pues es un poco curarme en salud que no sé yo si valdría de algo que seguramente no hay también enseñar lo del botón que no respondía y viendo que la cámara funciona correctamente no bueno esto todo esto son chorradas que a lo mejor a nadie le interesa no pero está claro saber cómo escudarte frente este tipo de tienda que tampoco que sean las más malvadas del mundo pero que posible que te vayan a reclamar cosas pues que a lo mejor tengan duda de que si está roto no está roto cuando hizo bien para salvarse de salud pues hizo unos pequeños vídeos para demostrar que estaba todo en condiciones lo veo estupendo vamos bueno una vez que ya tenía los vídeos y las pruebas de detectives hechas ya pues ya lo único que hice fue ya pues meterlo en la cajita que fíjate 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 lo bien embarado que lo medí yo fíjate la calidad que le podía haber caído maravilla que obra maestra que la ingeniería le podía haber caído un diluvio universal al teléfono lo sé lo sé que no hubiese pasado a bravo juan bravo yo te doy fíjate aquí lo lo lié en una bolsita de estilo walker como si fuera una prueba de del dedito bueno es decir walter white con su meta pero bueno ahí estaba tú fíjate el trabajo de orfebrería que esto es un trabajo de orfebrería hecho con manos artistas fíjate después cómo llega esto bueno pues preciosidad en serio yo lo yo lo envié que esto parecía que iba a enviar a tutankamón a daba pena enviarlo es apetecía mirarlo todo el día por eso lo grabé tío porque quedase una cosa preciosa lo sé lo sé lo sé mira queda como un sándwich pues nada ahí perfecto ahí metido tú que tú que dices frank yo digo que esto llega y es que directamente te mando uno nuevo yo creo de fábrica yo creo que allí lo vieron y dijeron madre mía me lo quedo para mí total metí así con un poquito de perfecto y el paquete pues con el papelito impreso y con el número de orden para que no tuviese ningún tipo de problema no vale pues ahora entramos digamos lo que quizás mucha gente se pregunta qué tiempo tardó en llegar al destino a la china pues mira se envió el 28 de diciembre a través de correos vamos ya de entrada que corre va a hacer un envío ordinario de bastantes días no se queda porque tú no lo envías expresa claro porque aunque sea por correo lo envía por envío normal por ese ordenante envío normal con tracking con número de seguimiento es y certificada se llama no certificado certificado no hay miserios por 12 con 85 euros 12 con 85 que bueno si es una garantía de trabajar arreglar pues no es un dinero o bien invertido que se paga bien porque ten en cuenta que si lo llevas a cualquier tienda de por aquí para que todo arregle no se sale por dos de 35 va mucho más te saldrá mínimo 60 con las cosas que tenía mi teléfono no te sale rentable y eso sí lo tienes que pagar tú que nos estás viendo tú 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 eso no lo paga algo dice además le pregunte a paypal por por asegurarme y eso lo tiene que pagar el que envía el teléfono vale ya el paquete de vuelta si lo paga la tienda pero el envío de españa allí lo pagas tú también es una cosa muy interesante es tener un gestor de tracking yo por ejemplo utilice hay muchos vale pero yo utilicé mi tracking bot de telegram que es arroba mi tracking bot me ahí ponéis el número de expedición y os va diciendo pues por dónde va el paquete si ha pasado de una agencia a otra si se ha entregado si no esto es un algo opcional que puede usar otra aplicación de tracking como 17 atrás que es de la que recomienda muchas veces de las tiendas china o vivir al límite y no saber por dónde va tu teléfono y lo nervioso con los sudores toda la noche vamos a tu libra pedrillo vamos si si eso ya cada uno como le guste no el paquete llegó a china el 19 de enero vale estamos hablando de 21 días madre mía que cabeza tiene pero lo sé que tengo que cabeza grande no lo puedo evitar pues relativamente no tardó mucho es bien viendo que tiene que ir a china pilló el año nuevo en europa en el mundo general y bueno no fue mucho no nos va bien está bien más o menos dentro de lo que esté puedes esperar no 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 mucho una cosa que si tiene que estar bastante encima de la tienda yo por ejemplo cuando llegó dejé un margen así de una semanilla y como no me contestaban y me decían oye que ya está aquí digo oye qué pasa dónde está esto y me han dicho que ha llegado pero vosotros no me habéis dicho nada y si me dijeron que ya se había enviado al fabricante y tal pero que ellos no te no te tienen al día vamos a decir que te está un poquito detrás de ellos para saber qué pasa con el paquete no exactamente pero no creo yo que yo se lo queden y diga no no simplemente que tendrán bastantes gestiones que hacer que no pueden estar encima de cada uno y ya una vez que lo repara pues te dan un nuevo tracking ya a la inversa no puede de china a tu casa para así decirlo es una cosa muy interesante que pasó como por ejemplo con macbook es que una vez que ya iba a salir el paquete me dijeron que a donde quería que lo enviase eso está muy bien porque resulta que a donde yo compré el teléfono a donde me lo enviaron cuando lo compré ya no vivo ahí entonces bueno me viene muy bien porque si no lo hubiesen enviado y lo hubiese cogido otra persona es algo muy normal y a la verdad que es pero se agradece que al mojar otras páginas pues directamente dan por opio que la que las viviendas siguen siendo la misma y a lo mejor pegan de tener en cuenta que esto tiene un límite de tiempo que creo que fueron que eran cuatro días y si no eran a los cuatro días si no respondía a los cuatro días lo enviaban al al mismo sitio donde le habías comprado al efecto el día 9 del 2 se enviaron el paquete de china a málaga que es donde estamos el día 9 del 2 y ha llegado aquí el 26 de 2 de esta misma semana nos llegó aquí y aquí tenemos el paquete vamos a verlo otra obra no esto no es una obra de ingeniería esto pues mira me lo enviaron en una caja que no era la suya ni siquiera la que yo había enviado es verdad que viene bien protegido por la burbujita pero es una caja de un redmi 4 x ya está porque le sobraban cajas de redmi 4 imagino que sí que estaba ahí en el móvil de empresa ponlo ahí ya está yo ahí está intentando si se veía la cámara es que claro cuando lo grabé no no veía yo el lo que era la la caja de embalaje bueno claro también imagino que tú dirías me ha mandado un redmi 4 yo la verdad que esa mañana cuando me dijeron mira que llegó paquete para ti un redmi 4 y yo madre mía eso que es y nada pues llegaba así bastante mal envuelto pero bueno algo bastante sucio no yo vamos yo lo yo lo envié de punta en blanco y mira cómo ha llegado ha llegado manuseado que parece que se lo han metido en la boca pero bueno se ve que ya la carcasa ya está en su sitio que no tiene tal y y realmente eso es muy sucio pero vamos a que esté sucio pero funciones pues me da igual ahí vamos a encender vamos a ver que que todo fluya no aquí lo estoy diciendo como que lo estemos haciendo el momento pero no es turista noche para que para que lo veáis vamos simplemente pero sucio es además yo tengo que decir una cosa la pantalla del mi5 que sucia es tío en serio ya he probado otros teléfonos cuando la capa oleofóbica verdad que no es de las mejores se les olvidó se les olvidó de hecho probé el eco y el eco no se manchaba la pantalla no tenía esa suciedad bueno aquí encendemos el teléfono para ver que todo funciona correctamente ahí vemos que el teléfono venía así venía arrancado es una cosa curiosa que no venía con la rom que yo envié venía le habían de un gradeado y venía con la miui miui 8 y la miui 8 y ahí vemos que ya ya vemos que ya lo pilla ya lo coge ya sale el pinganillo por ahí bien de hecho lo probé un par de veces y funciona bien vale habían hecho como la llamada de emergencia bueno sí por ver que la antena me imagino que funcionaba imagino que sí de hecho eso no lo he probado no he metido la sim pero bueno me imagino que funcionará la cámara funciona el botón de inicio funciona que también es muy interesante el probado del tema del enfoque porque no me defino un pelo y también lo de el flash bueno lo de siempre no hay que tiempo tardó en volver que no lo hemos calculado pues tardó esos cuantos 16 días en volver a tu dominio así que ha sido un envío bastante rápido teniendo en cuenta que fue el año nuevo chino que ha pillado los dos nuevos años ha pillado ahí pues nada simplemente recomiendo bastante la compra de un terminal el mangú porque vamos en un principio aparte de que haya llegado sucio bueno en lo de menos de menos el teléfono ha llegado bien no no le he visto nada fuera de lo normal que esté roto o lo que sea lo importante es que llega arreglado te lo han arreglado no y que por 12 con 85 que es el envío te lo vuelves a tener el teléfono funcional merece la pena comprar un teléfono en china antes que la típica garantía española por por los dos años quizá merece mala pena la española pero si es durante el primer año si merece la pena porque el ahorro siempre suele ser mayor a esos 12 euros así que por ahora por ahora si sigue siendo rentable lo malo es eso evidentemente cuánto te ahorras comprando en china normalmente suelen ser internos en torno de 50 60 euros te puedo ahorrar comprándolo en china con respecto a españa no pero que bueno que estamos viendo que por 12 euros más sigue siendo una gran ventaja a la hora de comprarlo en china vamos bueno pues esta ha sido nuestra experiencia si tenéis vosotros alguna experiencia con esta tienda con alguna otra pues nos viene bien que luego deje en los comentarios ahora que la gente también lo sepa o si tienes alguna duda que no hemos llegado a comentar de esta experiencia de reparación del envío de abango por lo preguntar en las notas y bueno nosotros lo respondemos y vamos a responder pues nada si os ha gustado dejamos un like un comentario como hemos dicho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós yo me puedo tirar me podía ahora viendo la tío como un candila como un candila te quedas ahí viendo el tío corriendo y es que te pone nervioso por otra vez por favor no puedo dejar de mirarlo vamos a darle aquí si lo dejas pulsado no por favor no lo quites pues lo que hace es empezar lo que es la